El escándalo de Cambridge Analytica ha provocado un descalabro de Facebook en Wall Street. La red social terminó el lunes al cierre con una caída del 6,76%. También cayó Alphabet, su paraguas empresarial, y arrastró consigo otros grandes nombres tecnológicos como Amazon o Twitter. La presión sobre Facebook es enorme después de que haya trascendido que Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó en la campaña de Donald Trump, consiguió los datos personales de 50 millones de usuarios estadounidenses de la red social. Una filtración masiva de información que empaña aún más la imagen de la firma californiana, que está siendo investigada a uno y otro lado del Atlántico y podría verse castigada con multas multimillonarias. Entre tanto, Cambridge Analytica niega haber usado los datos filtrados en la campaña de Trump o en la campaña del Brexit. Pero en medio de la polémica, la cadena británica Channel 4 ha difundido unas imágenes en las que el director de la consultora despliega sus técnicas poco éticas para hundir a los rivales electorales. Gracias por ver el video. Gracias.